La música Meca de relajo y dosadera, todo es locura La boca mueve las caderas y los besos penetran la calentura Vamos al sexy club, de mi vecina del frente Dicen que cuando se va la luz, se desnuda la gente Vamos al sexy club, de mi vecina del frente Dicen que cuando se va la luz, se desnuda la gente Todo se comienza a calentar, entre ruidos y alegrías La noche se va, sin preguntar, cuando de un momento a otro llegó Vamos al sexy club, de mi vecina del frente Dicen que cuando se va la luz, se desnuda la gente Vamos al sexy club, de mi vecina del frente Dicen que cuando se va la luz ¡Gracias! 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 Vamos al sexy club, de mi vecina del frente Vamos al sexy, sexy Vamos al sexy, sexy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video